63 casos nuevos de coronavirus en la región de Magallanes. La cifra de fallecidos se mantiene en 229. Impactante accidente en la avenida Costanera ocurrió esta tarde. Un auto terminó volcado. Los ocupantes se salvaron de milagro. Y arreglaron los problemas en los emblemas a los que les faltaba el escudo en la plaza de las banderas. Pero ahora se encuentran mal ubicadas. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez y Zona Austral, presentamos ITV Noticias Central. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos en la revisión de las noticias en esta jornada de 26 de diciembre. Hace dos días, la víspera de Navidad del 24, le contábamos en este informativo acerca de un incendio que consumió casi en su totalidad una vivienda en el sector del Camino Alandino. Estuvimos de nuevo en ese lugar porque este incendio reveló otros problemas que afectan a los pobladores de esa área. Y también supimos de la necesidad de la persona afectada por el fuego que está solicitando ayuda a la comunidad. Minutos antes de comenzar la noche buena, sucedía este incendio en el sector andino. Una vivienda terminaba con la pérdida del 70% producto de las llamas. El carro de bomberos no pudo acercarse más a la casa, producto de lo estrecho del camino. Además, en el sector tampoco cuentan con agua, lo que dificultó el trabajo para detener el siniestro en un principio. La casa incendiada estaba a la entrada del lugar. De no haber estado ahí, la llegada de los equipos de emergencia habría sido casi imposible. Ya hay precedentes de aquello. Yo vivo más lejos, imagínense, el carro no entra, pasa una desgracia, ni le dio lo que era. Hace 15 años atrás mi abuelo falleció en el incendio porque pasó lo mismo, no pudo entrar el carro bomba. Y en estos momentos estamos en puros proyectos, 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 papeles, papeles. Nos están pidiendo un máximo de 8, 7 metros, 8 metros de camino. Hay un vecino que no quiere dar tampoco. El incendio reveló aún más otros problemas que enfrentan los vecinos. Las llamas alcanzaron los postes y cables de luz. Por lo que casi pasan Navidad sin electricidad. Tampoco cuentan con agua y necesitan un camino más ancho para la circulación de vehículos. Piden la ayuda del municipio para que puedan tener una solución a sus problemas. Entonces, la verdad que llamamos al alcalde que venga, que venga. Nosotros los vecinos lo esperamos. Y que camine con nosotros, que recorra los caminos y venga a ver cómo vivimos. Esto no es parcela de agrado para nada. Aquí toda la gente que vive aquí, viven años con niños que crecen aquí. Nosotros tenemos gente de la tercera edad. Entonces, realmente, sí, yo vivo toda mi vida aquí, imagínense. Y ya la tercera vez que pasa esto de un incendio. Por lo pronto, hoy un grupo de vecinos se juntó para ayudar a desmantelar la casa incendiada. Que con el 70% de daño se volvió inhabitable. Tuvieron que destruirla para comenzarla desde cero. La persona afectada lo perdió todo en vísperas de Navidad. Solo quedó con lo puesto. Piden ayuda, sobre todo, para juntar ropa. Si usted puede y quiere cooperar, debe contactarse con Ana Granich. Al teléfono más 569-9133-1763. Bueno, hay que decir que hace muchos años que los vecinos de ese sector Camino Landino están solicitando a las autoridades de turno respuesta a problemas como el acceso, la falta de agua, la falta de electricidad. Cambiamos ahora de tema. Vamos al informe del coronavirus para esta jornada, que en el caso de la región de Magallanes trajo 63 contagios nuevos. También la cifra de fallecidos, de acuerdo al reporte, se mantiene en 229. Vamos a conocer más detalles en esta nota. 63 exámenes de un total de 837 que se hicieron en las últimas horas arrojaron positivos a coronavirus en la región de Magallanes. Cifras que dejan una positividad diaria del 8%, la más baja desde el 19 de diciembre. Con esto, se llega a un total de 16.535 contagiados desde llegada la pandemia a la zona en marzo pasado. Del total de casos, 484 se mantienen activos. El detalle de casos activos por comuna es el siguiente. En Punta Arenas hay 362. En Puerto Natales, 86. En Cabo de Ornos, 12. En Porvenir, 20. Y el resto, en otras comunas. La cantidad de fallecidos, afortunadamente, no aumentó, por lo que se mantiene en 229, de los cuales 34 han muerto este mes. Actualmente, la situación hospitalaria en la duodécima región es la siguiente. En cuanto a hospitalizados, hay 147 personas y de ellas 28 son positivos a COVID-19. 21 están en Punta Arenas y 6 en Natales, 1 en Porvenir. 15 personas se encuentran en aislamiento, 4 pacientes están en camas UTI, 3 en Punta Arenas y 1 en Natales. Hay 9 personas que están en cuidados intensivos, todos en Punta Arenas y 10 pacientes se encuentran haciendo uso de ventilador mecánico invasivo. Hay 2 pacientes que están en este momento en tratamiento con cánulas de alto flujo, 1 en Punta Arenas y 1 en Natales. El 19% de los pacientes hospitalizados son positivos a coronavirus, cifra que ha ido en descenso el último tiempo. La ocupación de camas críticas alcanza el 61% y la de ventiladores mecánicos llega a un 40%. Bueno, esta tarde ocurrió un accidente en el sector de la avenida Costanera. Vamos a revisar de inmediato imágenes de lo que sucedió en ese lugar mientras les contamos que este impactante hecho sucedió llegando al acceso a la zona franca que hay por la avenida Costanera. Un auto que usted ve ahí en pantalla que era manejado por un joven de aproximadamente 20 años de edad y que aparentemente habría ido a exceso de velocidad, chocó contra un poste del alumbrado público que terminó destruido y bueno, el vehículo debido a eso terminó volcando traspasar la curva en el sector de la exchipera. El hombre iba acompañado por una mujer, eran dos ocupantes en el vehículo, ambos fueron trasladados por el SAMU al hospital clínico de Punta Arenas tras ser rescatados desde el interior del vehículo. Los dos estaban conscientes al momento de ser atendidos por el SAMU. En una primera instancia no habría lesiones graves, lo que habla de una salvada milagrosa considerando la violencia del impacto y cómo terminó ese móvil allí volcado en la avenida Costanera. Pachaba hace un instante para un choque del vehículo que está a mi espalda contra un poste de luz con posterior volcamiento. Dos personas les mencionadas que fueron sacadas por el SAMU. Nosotros nos dedicamos solamente a hacer la revisión de seguridad y verificar de que no haya pérdida de combustible ni problema eléctrico en el vehículo. Por lo demás está todo bien. Bueno, ¿se acuerdan que cuando inauguraron la Plaza de las Banderas allí en avenida Bulnes, a la entrada de la ciudad, les contábamos que dos de los emblemas no estaban bien diseñados, les faltaban los escudos? Un problema que fue solucionado, esto por respeto a las comunidades representadas por esos emblemas, problema resuelto diríamos, pero no. Al reinstalar las banderas las pusieron en lugares equivocados. Mire. La Plaza de las Banderas recientemente fue remodelada y uno de los detalles de su nuevo aspecto fue la incorporación de seis emblemas patrios de países extranjeros. Las banderas de Paraguay, Venezuela, Colombia, Perú, República Dominicana y Haití se hacían presentes en el lugar. Sin embargo, estas dos últimas tenían un problema. Las banderas de las naciones de Centroamérica no se encontraban completas, ya que el escudo que las caracteriza no estaba. Problema que causó molestia en ambas comunidades, pero que ya fue solucionado. Yo soy feliz o orgulloso ver mi bandera ahora, o sea, como corresponde, porque antiguamente, como ellos decían en la entrevista otro día, y o sea, bueno, si uno ya viene pasando por ahí, o sea, si uno mira la arriba no va a dar cuenta, es la bandera. Pero ahora, en que se tuvimos el error, pero la bandera está como corresponde. La comunidad haitiana estaba muy feliz y agradecida por la consideración, y sobre todo, ahora, por el arreglo. Jean comenta que había gente que con el error no reconocía la bandera. Había una persona haitiana que me comentaba, o sea, por el tema de la bandera, porque un día pasó, como ella trabaja en Zona Flanca, pasó por ahí, y dice, no está la bandera en Haití, dentro de todo la bandera. Yo le dije, sí, 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 ahora sí pusimos el cudo, así que está la bandera de Haití. Así que ella es súper contenta, súper feliz, porque ahora, como tal, la bandera corresponde. Ahora las banderas de Haití y República Dominicana están como corresponde. Sin embargo, hay otro problema. Se encuentran mal ubicadas. Donde debería estar el emblema de Haití está la de República Dominicana, y donde corresponde que esté la haitiana está la Dominicana. Un error más fácil de corregir, y que desde las comunidades esperan que se resuelva pronto. Vamos a ver si mañana arreglan ese error. Es cosa de cambiar de ubicación las banderas y todo quedaría perfecto. 21 horas 36 minutos. Vamos a la pausa en la revisión de las noticias. Volvemos de inmediato para contarles, entre otras cosas, cómo están trabajando en sanitizar los buses, las micros que hacen recorrido en Punta Arenas. Todo esto en pos de la seguridad de los trabajadores y también los pasajeros. Volvemos. Ya conoces la nueva línea de productos congelados de Sánchez y Sánchez. Pollo, pescados, mariscos, verduras, papas fritas, mantequilla y más. Ven y sorpréndete. Tenemos para tu familia todo lo que necesitas para unas ricas preparaciones. Sorprendemos con legumbres, arroz, harina, aceite y vuélvete el chef de la casa. Todo esto en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Visítenos en www.scanersur.cl Continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea. Y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia. Junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. Bueno, estamos de regreso para contarles acerca de la movilidad y el transporte público en Punta Arenas que han aumentado el número de pasajeros en las micros igualmente. Y es por eso que para cuidar la salud de quienes usan las micros y también de los choferes, los buses de red se sanitizan al inicio y al término de sus recorridos. Desde que Punta Arenas salió de cuarentena hace casi 10 días, la movilidad en la ciudad aumentó. El comercio no esencial y locales gastronómicos pudieron abrir sus puertas y muchas personas también retornaron a sus trabajos. Lo que ha implicado un alza en el uso del transporte público. Entre los que están los buses red, que según comentan los choferes, han transportado a una mayor cantidad de personas en relación a cuando la comuna estaba en confinamiento. Por lo que el riesgo al contagio de coronavirus es mayor. Sin embargo, los buses son sanitizados de manera constante. Tienen un protocolo de sanitización por cada vuelta que se da en los cabezales. Al final del recorrido se sanitiza por parte de los operadores para que se pueda reiniciar el servicio nuevamente, la nueva vuelta. Y al final del día se hace nuevamente de manera más profunda la sanitización de los vehículos. Por lo tanto, un llamado a la comunidad a utilizar nuestros servicios que están siendo sanitizados. A pesar de que los buses sean sanitizados al final de cada recorrido, se mantiene el llamado al autocuidado al momento de transportarse y además a seguir con las medidas correspondientes a los tiempos actuales. Reiterar el uso continuo de mascarilla, mantener el distanciamiento social, el lavado continuo de manos, que es lo que nos va a permitir a nosotros mantenernos alejados de podernos enfermar y también respetar y no incurrir en aglomeraciones. Recordemos que los buses red empezaron a circular en octubre de este año en la comuna y cuentan con tecnología de primer nivel, como Wi-Fi, entrada universal y portador USB para el uso de la comunidad al momento de utilizar este transporte. En Puerto Natales falleció un destacado y generoso vecino que será recordado por sus múltiples acciones de ayuda a la comunidad. Apoyaba distintas causas y a muchas personas en momentos de necesidad. El ganadero Humberto Zúñiga Romero será recordado por su estampa, siempre vistiendo con ropas de campo y la generosidad con la que trataba a los demás. Este viernes fueron sus funerales en Puerto Natales. Estamos agradecidos siempre, como se dice en la jerga campera, por la gauchada de siempre extender una mano para que se mantenga siempre en pie lo que es el tema del festival de Gineteá en la provincia de Última Esperanza. Él siempre fue una pasión que lo traía de la sangre, un hombre de estampa, de campero. Fue un hombre con un tremendo corazón, un hombre con mucha bondad, un hombre que a toda la gente que falleció, gente enferma, ahí estuvo siempre. Nosotros lo pudimos ver en la radio durante muchos años, aportando, llegando a hacer soporte para una persona que estaba enferma, que tenía que viajar a Santiago, que tenía que ir a Punta Arena. Como ellos, muchos testimonian la ayuda que alguna vez recibieron de Humberto Zúñiga, quien fue distinguido con la medalla municipal el año 2016 por sus aportes en los ámbitos social, cultural y deportivo. Falleció tras una larga enfermedad a los 77 años de edad. Una pérdida muy sentida en Puerto Natales, sin duda. Bueno, si usted quiere saber dónde van a estar mañana instalados haciendo los test para el coronavirus, la toma de muestras en la búsqueda activa de casos, se lo contamos en el siguiente resumen. Este domingo continúa la búsqueda activa de casos de parte del equipo de la Seremi de Salud y la Municipalidad de Punta Arenas. Las tomas de PCR se harán de manera gratuita entre las 9.30 de la mañana y las 12.30 en el supermercado Unimark ubicado en Avenida España. El objetivo es encontrar a personas asintomáticas que sean positivas a coronavirus y así poder aislarlas para evitar que sigan propagando la enfermedad. Las personas deben asistir con su cédula de identidad y las medidas sanitarias correspondientes. Hasta mañana se puede participar en la encuesta sobre el futuro acceso a la Villa Cerro Castillo. Este sondeo permitirá validar el desarrollo del proyecto de la entrada al sector. El formulario está disponible en la página de Facebook de la Municipalidad de Torres del Paine y del Serviu, Magallanes. La idea es que el acceso al lugar cuente con entrada universal y potencie la identidad local. La inversión sería de 34 millones de pesos y el plazo para su ejecución finaliza en mayo del 2021. La Armada de Chile se encuentra realizando labores de vigilancia y control a naves pesqueras extranjeras, las cuales están siendo monitoreadas y controladas para verificar que no estén realizando operaciones de explotación pesquera en el territorio marítimo nacional. A la fecha, suman un total de 55 naves internacionales que han transitado hacia el Océano Atlántico por el Estrecho de Magallanes, de un aproximado de 200 que anualmente realizan tránsito por esta importante ruta de comercio y conexión marítima. Faltan 15 minutos para las 22 horas. Vamos a seguir de inmediato después de la pausa. Ya conoces la nueva línea de productos congelados de Sánchez y Sánchez. Pollo, pescados, mariscos, verduras, papas fritas, mantequilla y más. Ven y sorpréndete. Tenemos para tu familia todo lo que necesitas para unas ricas preparaciones. Sorprendemos con legumbres, arroz, harina, aceite y vuélvete el chef de la casa. Todo esto en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Atención Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Gasco Magallanes te regala el celular de tus sueños. Iphone 12 o Samsung Note 20 Ultra. Solo por estar inscrito en la sucursal virtual tienes una opción de ganar. Y si además pagas una cuenta por la sucursal virtual, duplicas tus posibilidades. Entra ya a www.gascomagallanes.cl e inscríbete. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y ya estamos de regreso. Como cada jornada es sábado. Usted ya lo vio. Me acompaña en estudio el sacerdote Marco Funich para la lectura del Evangelio y el habitual comentario. Muy buenas noches. ¿Cómo está Marco? Buenas noches Marcelo. Buenas noches a todos ustedes que están siguiendo las noticias a través de ITV. Deseándoles que hayan tenido una Navidad que los haya acrecentado la esperanza en ustedes. Vamos a leer el Evangelio de este domingo que está tomado del evangelista Lucas. Dice así. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como está escrito en la ley que dice, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían de ofrecer un sacrificio de un par de tórtulas o de pichones de paloma, tal como lo ordena la ley del Señor. Después de cumplir todo lo que mandaba la ley del Señor, José y María y el niño volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así, en el marco de la Navidad que acabamos de celebrar, mañana celebramos el Domingo de la Sagrada Familia de Nazaret. Y tenemos que tener presente que la celebración del nacimiento del Señor Jesús nos obliga, necesariamente, nos obliga a revisar las ideas y las imágenes mentales que habitualmente las personas tenemos acerca de Dios. Las que son ideas e imágenes mentales que nos impiden conocerlo y acercarnos a su verdadero rostro. Y eso es porque Dios no se deja aprisionar en nuestras ideas y en nuestros esquemas de pensamiento. Dios no sigue los caminos que nosotros le marcamos, sino que Él es imprevisible y siempre nos sorprende. Probablemente, a Dios lo imaginamos fuerte y poderoso, majestuoso y omnipotente. Pero Él se nos ofrece en la fragilidad de un niño débil, nacido en la más absoluta sencillez y pobreza. Casi siempre tendemos a poner a Dios en lo extraordinario, en lo prodigioso, pero Él se nos presenta en lo cotidiano, en lo normal y ordinario. Lo imaginamos grande y lejano y Él se hace pequeño y cercano. Realmente, este Dios encarnado en el niño de Belén no es el que nosotros hubiéramos esperado. Y ciertamente no está a la altura de lo que nosotros nos hubiésemos imaginado. Sin embargo, ¿acaso no es precisamente este Dios cercano el que necesitamos junto a nosotros? ¿Acaso no es esta cercanía a lo humano la que mejor muestra el verdadero misterio de Dios? ¿Acaso no se manifiesta en la debilidad de este niño su verdadera grandeza? El texto del Evangelio que acabamos de leer nos presenta otra dimensión de este Dios encarnado. Su vida se desarrolla junto a José y María en una familia pobre y creyente, como lo son la inmensa de las familias de nuestro pueblo, pobre y creyente. La Navidad y la vida de la familia de Nazaret nos recuerda que la presencia de Dios no responde a nuestras expectativas, pues Él se nos ofrece allí donde nosotros menos lo esperamos, incluso en lo más ordinario y común de la vida. La Navidad y la vida de la familia de Nazaret nos hace presente que Dios escribe la historia donde menos lo imaginamos y con personas que quizás no cuentan para nadie. Ahora sabemos que lo podemos encontrar en cualquier ser indefenso y débil que necesita de nuestra acogida. Puede estar en las lágrimas de un niño o en la soledad de un anciano. En el rostro de cualquier hermano podemos descubrir la presencia de ese Dios que ha querido encarnarse en lo humano. También, cada una de nuestras familias es un lugar privilegiado donde Dios quiere escribir su historia con nosotros. Solo es cuestión de que le abramos la puerta y lo dejemos entrar. Esta es la fe verdaderamente revolucionaria de la Navidad. El escándalo más grande del Dios cristiano, como lo escribió el apóstol Pablo al decir Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de ella y tomó la condición de siervo, haciéndose uno de tantos y presentándose como un simple hombre. El Dios cristiano no es un Dios desencarnado, lejano, inaccesible. Es un Dios cercano, próximo, muy cercano. Un Dios al que podemos tocar, de alguna manera, siempre que tocamos lo humano. Y el primer lugar para tocar y vivir lo humano, la riqueza de lo humano, es nuestra propia familia. Quisiera también invitarles a todos, ahora que estamos en fase 2, de lunes a viernes, podemos participar en la Eucaristía, en nuestras parroquias, en los horarios habituales, normalmente a las 7 de la tarde. En la catedral, hay 3 Eucaristías diarias, 8 de la mañana, 12 del día y 19 horas. Podemos participar con todas las medidas de resguardo, mascarilla, un máximo de 10 personas, pero podemos vivir el encuentro con el Señor. También, este 31 de diciembre, como todos los años, a las 19 horas, se celebra la Eucaristía por la paz. Necesitamos tanto pedir paz para nuestras familias, para nuestro país, para el mundo entero. A las 19 horas, el 31 de diciembre, transmitida por ITV. E igualmente, el 1 de enero, a las 12 del día, la Eucaristía, transmitida por el Facebook, Inglesias de Magallanes, y por ITV. Para todos ustedes, que estos días sean días en que podamos acoger la rica presencia del Señor Jesús en nuestra familia. Tengan ustedes muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias también por el comentario y las invitaciones formuladas ya para acompañarnos a través de ITV en la Eucaristía. Y también, como decía, se puede asistir ya también a los templos. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato ya para despedir las noticias. Ya conoces la nueva línea de productos congelados de Sánchez y Sánchez. Pollo, pescados, mariscos, verduras, papas fritas, mantequilla y más. Ven y sorpréndete. Tenemos para tu familia todo lo que necesitas para unas ricas preparaciones. Sorprendemos con legumbres, arroz, harina, aceite y vuélvete el chef de la casa. Todo esto en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Casi casi ya las 22 horas y despedimos la edición de las noticias de esta jornada de día sábado 26 de diciembre. Y nos vamos con las imágenes que captamos en el proceso de sanitización de los buses red. Sabemos que ha aumentado la cantidad de gente circulando en las calles. También, por supuesto, la cantidad de pasajeros en este medio de transportes que debutó, recordemos, en octubre con máquinas modernas, con última tecnología. Pero esto es esencial. Esto se está haciendo al inicio y al término de cada recorrido de estas máquinas para dar garantía y seguridad a los pasajeros y también a quienes las conducen. Ojalá sigan así. Que tengan muy buenas noches. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez y Zona Austral, hemos presentado ITV Noticias Central. Sácale el jugo a...